¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 6 de la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. Bueno, en el episodio anterior nos centramos básicamente en Kirishima, en Red Riot y como que nos introdujeron un poco a la temática del tema de las estas drogas para aumentar tu particularidad. Que asumo que es el mismo tipo de drogas obviamente que está utilizando Overhaul en su banda delictual. Ok, vamos a ver en qué continúa esta historia. Recuerden que pueden ver este video con el capítulo en pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon. Ahora sí, vamos con el episodio número 6 de Boku no Hero Academia. ¡Oh! A todos ellos los llamaron a su residencia. Debe ser una reunión entre todas las agencias para ver el tema del... ¿Cómo se llama la organización de Overhaul? El Shiehasaikai, algo así. Ok. Entonces básicamente están todos reunidos, todas las agencias. Después Overhaul, es por eso. Me llevaron de repente. Después Overhaul... Después Overhaul... Sí. Así es. Ajá. 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 Ahora vas a ver lindura. Así es. Ok. Ok. O sea que... Estos de aquí básicamente van a ser nuestros protagonistas. Charla amarga. Uh. O sea que en este arco argumental son estas personas quienes van a ser nuestros protagonistas y los demás bajan a secundarios. La Liga de Villanos. Ajá. ¿Qué organización? La Liga de Villanos. Ajá. Ajá. Exacto. Ajá. Obviamente si él es el sucesor. Ya. Sí. Usted tiene la información de la droga. Ajá. Ok. Pensándolo bien, este arco argumental es súper turbio y súper oscuro. La cagón. Drogas, asesinatos. Siento que esto es como lo más oscuro que... que ha llegado... Boku no Hero Academia. Sí, bebito. Ajá. Ajá. Y él no se dio ni cuenta que logró recuperar una bala. jejeje. ¿Mmm? ¿What? ¡Hueón! ¿Para eso está ocupando a Eri o no? ¡Para eso está ocupando a Eri! ¡Eso debe serlo, ¿no? Su poder le deja desesamblar y restaurar cosas. ¡Oh! Ajá. ¿Qué? ¿Esa es la particularidad de Overhaul? ¿Qué? No solamente destruir partes del cuerpo o cosas así, pero... nos preguntamos si está el Shisaki. ¡Oh! ¿Qué? ¿Eso es? Concha de tu madre. El cuerpo de la hija son las balas y la sangre de Overhaul es lo que destruye los dones. ¡Shit! Oh, fuck, fuck. Ahora Midoriya se va a cagar más que la cabeza. ¡Y Mirio también! ¡Mierda! Deku y Mirio ahora se... ¡Shit! Ok, entonces ahora que ya saben toda la información el objetivo es rescatar a Eri. Sobre todas las cosas rescatar a Eri. ¡Shit! ¡Mmm! El objetivo es... ¡Oh! Pensé que iba a ser como un tipo de ataque simultáneo. ¡Mmm! para... para... ¡Oh! Ok. Ok. Tiene sentido. ¡Ok! Buena pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Oh! Ok. Ok. ¡Oh! Ok. Ya. Desde la perspectiva de esa persona. Ya. ¡Oh! ¡Oh! No, pues no hay adivinación. ¡Fuck! Ok. ¡Oh! Ok. Ok. Este capítulo ha sido esencialmente deprimente. ¡Huele, cago! ¿Quién se murió? Ok. ¿Qué? No creo. Eso no va a pasar, claramente. ¿Aún no ha recuperado mi confianza? ¿En serio? Ok. Claro, y me dolié aquí actuar bien, po. ¡Wow! ¡Busca problemas! ¡Wow! Están confiando en ti, Deco, para que puedas hacer esto. Sí, claramente es demasiado. Claro, todo fue un plan de Gran Torino. Sí, eso me interesa saber. Son similares. A la locura de All Might. Ok. Jajaja. Ok. Ok, claramente va a haber escenado por decreto. ¡Uh! Vamos a ver a Eri. Ok. Ok. ¿Quién eres tú? No te acerques a ella, conche tu madre. Ya, si ya viste que estaba ahí, sal de ahí. Sal de ahí. Sí, es Torras. Lárgate. Ok. No entiendo lo que les gusta a los niños. Les gusta no estar encerrados. ponte tú. Que no los lastimen, que no transformen, no les quiten partes de su cuerpo. Ponte tú. Eri también está pensando en Deku. Wow. Ok, no, no quiero ver el avance. Ok. Siento que esto está muy oscuro. Demasiado. Ok. Chicos y chicas, esta fue mi reacción al episodio número 6 de Voco No Hero Academia 4. Si les gustó, por favor, denle like al video, comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chaito. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Un placer. Qué lindo. ¿Te has separado?